El órgano ejecutivo han decidido decretar un receso en la mesa de la mesa única del diólogo para retomar con las discusiones sobre la caja del Seguro Social el próximo 11 de agosto. Con nosotros, Yanaina Tenguani Menkomo, ministra de Gobierno, quien forma parte de esta mesa y es vocera del gobierno en esta mañana para hablarnos de la posición de ustedes, de cómo se ha manejado este tema y la expectativa que ha generado la llegada a la mesa de un tema tan complicado como es la caja del Seguro Social. ¿Por qué se toma la decisión de establecer este receso, ministra? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Bueno, realmente yo creo que lo más importante y es muy importante señalar que el gobierno nacional mantiene su iniciativa y su decisión de mantener siempre un diálogo respetuoso. En ese sentido, cuando hablamos del mismo, entendemos que las partes necesitan sus espacios para evaluar las posiciones, las posiciones que deben tener y se ha solicitado que para el jueves de la próxima semana iniciemos nuevamente después de un receso, puesto que se ha solicitado también que en una mesa única la Iglesia Católica también medie temas relativos a la caja del Seguro Social. Y aquí sabemos que los temas de la caja del Seguro Social son temas estructurales y son temas que atañen a todos. En ese sentido es importante para nosotros, para el gobierno nacional, que además de la inclusión de los miembros de la mesa, se incluyan a todos los actores que en algún momento tienen que ver con la realidad y el futuro de la caja del Seguro Social. Es por ello que analizando la propuesta presentada, tanto la Iglesia Católica como Facilitador, como el gobierno nacional, solicitaron un receso que fue aceptado hasta el jueves de esta semana. ¿Cuáles son los puntos más álgidos, debatidos en torno al tema de la caja del Seguro Social? Bueno, yo creo que tenemos muchos acuerdos y de hecho es muy importante señalar que en fondo todos queremos lo mismo, todos queremos un futuro próspero y todos queremos que la caja tenga las mejores perspectivas para el futuro. Las formas, las formas de llevar a cabo esta discusión tal vez es lo que está en la mesa del diálogo y si acercamos una posición en la cual ambas partes puedan ganar, yo creo que podemos lograr un objetivo único. Y en esas formas el gobierno ha sido muy enfático en que es necesario para nosotros que todos los actores del país formen parte de una toma de decisión y un acuerdo y una concertación para que logremos un objetivo común donde todos hayamos beneficiados. Hay quienes consideran que en este tema específico de la caja del Seguro Social no se va a llegar a nada, tomando en cuenta la complejidad del tema que ya tiene otras mesas de trabajo, que todavía está pendiente, por ejemplo, un informe por parte de la OIT que nos dé luces claras del informe actuarial de la caja del Seguro Social y una serie de información tan complejas que son necesarias para resolver los problemas de profundidad de la caja. Sin embargo, ministro, y perdónenme que me tome el tiempo, yo creo que la mayoría de los panameños reconocen la legitimidad de esa mesa y de los grupos que llegaron en su momento a ejercer un rol y lograr que el gobierno resolviera temas puntuales como el que ya está en la palestra. El congelamiento del precio del combustible, el alinearse al menos los pasos a seguir para tener medicamentos más baratos y acabar con el desabastecimiento, pero sobre todo el precio de la canasta básica. Sin embargo, hay quienes consideran que definitivamente este tema de la caja del Seguro Social no puede seguirse debatiendo sin todos los actores que se requieren para poder llegar a acuerdos. Yo creo que es importante tener claro siempre que el gobierno nacional siempre apuesta al diálogo. Y de hecho, estos son temas muy complejos, estructurales, de arrastre. Nosotros consideramos que los temas que estamos abordando se abordan en el momento y se han llegado a consensos. Y la mesa misma, la realidad se impone, la mesa misma tomará la decisión en conjunto de formar parte de un diálogo mayor en donde se establezcan esas soluciones. Y eso es lo que estamos apostando. Realmente nosotros sí hemos logrado muchísimo con el diálogo. Nosotros podemos mostrar muchos ejemplos. Nosotros hemos llevado a cabo acciones pacíficas completamente y hemos abierto la posibilidad de la movilidad en el país y también el abastecimiento con diálogo, meramente. Sí, pero son temas, ¿cómo decirlo? Son temas menos complicados. Por ejemplo, si estoy leyendo aquí el resumen de las cosas que se han presentado y a las cosas que el gobierno se ha comprometido previamente. Por ejemplo, el acuerdo de no establecer un aumento en la edad de la jubilación. Por ejemplo, que es un tema tan complicado. O sea, allá en esa mesa se ha dicho por parte de algunos gobernadores del gobierno que no va a haber un aumento. Pero ¿cómo se puede decidir un tema tan delicado en una mesa cuando ni siquiera sabemos qué contiene ese informe que al final nos va a dar luces claras de cuál es la situación financiera de la caja y si al final en un año el próximo gobierno tenga que traer a la palestra de que nos van a tener que aumentar la mesa? ¿A qué voy si al final eso que se acuerde allí sea realmente aceptado o que se cumpla? Por ejemplo, el determinar que no haya un aumento en la jubilación. Definitivamente que los temas de disenso, que son especialmente los que usted está mencionando, la propuesta nuestra en la mesa en Cuclé fue definitivamente que deben analizarse en conjunto pues tenemos una mesa actualmente que está analizando el tema. Las posiciones que nosotros mantenemos son las mismas consecutivas que hemos tenido en la mesa anterior que está actualmente analizando el tema de la caja del seguro social que sabemos es complejo. Y si es complejo, mi punto más que todo era que tiendo a ser optimista y no pensar que porque el tema es complejo no vamos a lograr una solución. Nosotros siempre hemos logrado solución poniéndonos de acuerdo y esta vez lo vamos a lograr. Lo importante es que todos los actores formen parte de la misma para que la solución sea legítima porque si solo unos toman decisiones la misma no podrá ser legítima y no va a poder ser implementada. Entonces a eso abogamos, esta patria es de todos. Usted perdona que yo no sea tan optimista, no quiero ser grosera con esto, pero si es un tema que no ha podido ser resuelto en todo este tiempo, o sea, menos uno espera que sea resuelto en esta mesa. ¿Se van a establecer subcomisiones o mesas de trabajo posterior a esto? ¿Cómo se alcanzaría esto? No, es precisamente lo que le dije anteriormente. Nuestra propuesta es que estos temas de disenso sean analizados en la mesa donde estamos dialogando los temas estructurales de la caja del seguro social incluyendo a estos actores porque también ellos son parte de los temas. ¿Y cómo se va a abrir el compasso? Aquí yo tuve la semana pasada, ministra, a los representantes de los jubilados ante la junta directiva de la caja del seguro social demandando al gobierno y a la iglesia como facilitadores que le permitan a ellos estar. ¿Qué va a pasar con estos grupos que hoy insisten en que ellos deben estar allí presentes? Bueno, nosotros somos en la posición, como le dije, que todos los actores relevantes deben formar parte y eso es lo que hemos establecido. Y es por ello, como le digo, en el fondo tenemos los mismos objetivos. La forma y la manera de llevarlo ha sido el disenso actual en la mesa de Cuclé. Nosotros esperamos que las partes entiendan que para lograr un consenso y llegar a un acuerdo todos tenemos que hacer algo al respecto. Y los jubilados definitivamente son parte de esa realidad. Y así lo hemos planteado también en la mesa en Cuclé. Bueno, si el tema de la caja del seguro social es tan complejo, ¿cómo abordar uno aún mayor como lo es la corrupción? ¿Cómo pretenden establecer una dinámica para abordar también un tema tan complejo como es la lucha contra la corrupción y los cambios que requiere el país? Definitivamente que ese es uno de los temas medulares. Y es por eso, además, que le comentaba que hemos solicitado un espacio y un receso hasta el jueves, porque los participantes también de la mesa, de la contraparte, se sentían que era necesario elaborar propuestas realistas y estructurales, porque esto necesita un cambio estructural. Nosotros también entendemos que la sabiduría de la mesa nos va a guiar. Nosotros, y vuelvo y le repito, que sí creo en el diálogo, porque hemos logrado muchas cosas. Y aquellas que entendemos que requieren de un diálogo más profundo han sido elevadas subcomisiones. Por ejemplo, creo que esta semana el Ministerio de Educación, que ha podido lograr un acuerdo muy importante de que en el 2024 un 6% del Producto Interno Bruto va a ser dedicado a la inversión de la educación. Eso es una noticia positiva. Además de eso, la ministra va a liderar una mesa donde todos los participantes y los actores podrán trazar políticas públicas encaminadas a la educación y a un futuro próspero y a una mejor educación de calidad y tecnología para los jóvenes. Ministra, no quiero terminar sin antes preguntarle su opinión porque sabemos y la vimos durante los momentos más difíciles de la crisis yendo por toda esa interamericana a mediar para que se abrieran las vías. Hay amenazas, desmovilizaciones y protestas a partir del próximo miércoles y hay preocupación por las repercusiones que esto pueda tener. O sea, en estos momentos, ¿se justifica todavía cuando se han llegado a acuerdos y que van avanzando en otros temas? ¿Se justifica todavía cierres y protestas para esta semana? Yo creo que para que el diálogo fluya es importante el respeto y que el mismo no se dé en base en posiciones. Sin embargo, en el paso específico que me pregunta inicial de la comarca Nave Bugle, ellos han hecho una aclaración de que realmente lo que se van a mantener es en una vigilia de lo que sucede en la mesa. Y ha sido tan positivo, y le explico por qué, porque muchos de ellos han ventilado sus necesidades en esta mesa y nosotros junto con ellos estamos construyendo políticas públicas. De hecho, en el tema de la salud, nosotros entendemos que la comarca Nave Bugle es extensa territorialmente y tiene áreas de difícil acceso. Y hemos anunciado, y en ese proyecto que tenemos entendimiento de que el desarrollo integral de los pueblos indígenas, hemos anunciado la construcción de hospitales, cinco hospitales, en este periodo, hasta el 2024, el inicio, en la comarca Nave Bugle. O sea, que realmente sí se han logrado muchas cosas positivas para el país, pero en definitiva, los temas estructurales deben ser analizados por todos. Quiero agradecerle a la ministra de Gobierno que está mañana con nosotros. Entonces, muy pendientes el próximo jueves 11 de agosto cuando se retome esta mesa única del diálogo en la ciudad de Perón. Gracias, ministra. Bienvenida siempre. Saludos. Giovanni.